El alcalde de Torremolinos, Pedro Fernández Montes, acompañado por otros miembros de su equipo de gobierno municipal, presidía en la noche del viernes un cóctel ofrecido por Rock Hotel Costa Park de Torremolinos, acto incluido en el programa oficial de actividades para la segunda jornada de Euroal 2013. Después de realizar un detenido recorrido por las renovadas instalaciones, el primer edil valoraba así la renovación a la que ha sido sometido el antiguo Hotel El Pinar de Torremolinos. Yo quisiera agradecer y felicitar a don Miguel Miralles, presidente y dueño del grupo Rock Hoteles. Es un grupo importante, tiene en Mallorca ocho hoteles, en Menorca tres, otros tres en Cuba, uno en Almería y tres en Torremolinos, que son este hotel ya Costa Park, junto con el Hotel Flamingo y el Hotel Lago Rojo. Y don Miguel es un señor que ha apostado por Torremolinos, está expandiendo naturalmente su grupo y yo tengo que agradecer ya, ha renovado el Lago Rojo de una manera muy importante, también lo hizo en el Flamingo y entonces vio que este hotel en este aspecto estaba quedando un poco atrás y también ha emprendido, como ha dicho el arquitecto, una inversión que supera los tres millones de euros. Y entra dentro de una dinámica que es la siguiente, que Torremolinos, que fue un municipio pionero del turismo de masas en Europa en los años 60 y muchos de sus hoteles ya están cumpliendo los 40 y 50 años, pero con empresarios como él, están renovando los hoteles y están quedando hoteles de última generación. El hotel está enclavado en un lugar privilegiado, está prácticamente ahora a 100 metros del nuevo campo de golf que tenemos, lo cual es un complemento extraordinario. Y bueno, pues es un hotel importante porque tiene casi mil camas, porque cuando vamos por ahí viajando, a lo mejor un municipio tiene cinco hoteles y entre los cinco hoteles no llegan a las mil camas. Es un hotel importante y que va, de alguna manera, a incidir positivamente en el número de pernoctaciones de Torremolinos, porque además ellos se mueven, tienen contactos importantes con turoperadores. De hecho, va a tener un turismo a Torremolinos que lo tuvimos hace años, en los años 60 y 70, era muy importante como el turismo francés y de alguna manera ellos van a rescatar este turismo, que también nos hace falta y que precisamente es el que da grandes cifras, por ejemplo, a Cataluña, a Costa Brava, y aquí lo estábamos echando de menos. Estoy convencido del éxito y, bueno, convencido porque son unos grandes profesionales. Además, tengo que decir también que el hijo de don Miguel está cogiendo también la antorcha, sobre todo aquí en Torremolinos, y estoy convencido del éxito y yo como alcalde me tengo que felicitar de ello. El presidente y propietario del grupo Rock Hoteles, así como el arquitecto responsable de la ejecución de la reforma, se referían a la misma con estas palabras. Bueno, más que un hotel nuevo, es un hotel antiguo que había aquí, renovado, que se llamaba Hotel del Pinar y ahora le vamos a llamar Hotel Rock Costa Park. Hemos hecho una inversión, la compañía propietaria, Metro Basesa, con la inquilina Rock Hotel muy importante y que en esta primera fase sobrepasa casi los 3 millones de euros y estamos intentando hacer un producto nuevo, que es un producto que está de moda, que es del todo incluido. Este producto hace unos años todavía era futuro, ahora ya podemos decir que es presente y que además esto es como antes del bufé, que cuando se implantó el bufé nadie lo quería y ahora todo incluido, pues lo que pasa es que para tener incluido en condiciones y de categoría hay que tener espacios, que es lo que tiene este, es un club que tiene todo tipo de deporte, tiene campo de tenis, campo de pádel, vole y playa, campo de petanca, una zona para niños con parque, con barco pirata, con unos cubos que echan agua encima, dos piscinas, mini golf, parque, bueno, de todo esto y esperamos dar un gran servicio porque el todo incluido queremos dar un todo incluido de calidad. Le voy a contar que el año pasado por esta fecha estuvimos reunidos y se decidió por parte de la propiedad de hacer una reforma en cierto modo grande. Entonces la idea era hacer un solo proyecto, pero luego debido a que también no se puede tener un hotel con una inversión grande cerrado, pues se decidió hacer cuatro trozos y realizarlo en dos fases, en la época floja de los hoteles que desde octubre a febrero para una primera etapa, que es la que se ha realizado, que consiste en unas mejoras de la galería de conexión entre los dos edificios de apartamentos y habitaciones propiamente dicho, luego los comedores se han abierto, se han hecho unas piscinas nuevas para infantil muy amplias, también unos aseos para piscinas, en fin, una serie de cosas y complementos para el edificio importante y sobre todo la recepción y el hotel y hemos dado la vuelta. Antes se subía por la calle Sierra de Guarrama, que es muy pendiente, y ahora se entra a nivel horizontal. El hall es enorme, una nueva cafetería, todo eso. Entonces eso de haber partido el proyecto en cuatro a su vez, tenemos unas ventajas, son cuatro licencias, se han consumido dos y media, la otra queda para el año que viene también y para la próxima época de octubre, o sea que ha sido beneficioso. Durante el acto se desarrollaron, en un gran ambiente y con la participación de muchos de los participantes en Euroal 2013, diversas actuaciones, como las del ballet de José Lucena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!